¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de Death State, ¿vale? Vamos a jugar con el nuevo personaje, que es Cordelia. Mucha vida, una agilidad moderada, con la habilidad de flotar mientras cae, ¿no? Empieza con un Magic Staff y puede usar otro tipo de armas mágicas totalmente únicas para... ¡Eh! ¡Me han dado tres logros! ¡Cinco! ¡Me están dando hincha de logros! ¡Horder, Scrap! ¿Qué ha pasado? A ver... ¡Me han dado un montón de logros! Desbloquea Cordelia, Mumba, Lidia, Fuji, el traje B de Jules. Lleva más de mil de dinero, muere, mata seis enemigos o menos, no sé qué... Veinticinco ítems en una única rune... Destruye cinco armas en una única rune... ¡Ah! ¡Vale, vale, vale, vale! Creo que eran logros que están dentro del juego, pero no estaban en Steam todavía. ¡Ok! Se viene la Tetó... Eh... Cordelia. ¡Ves que... Buena suerte. Tengo un poco de frío, ¿eh? ¡Lol! ¡Oh, qué chulo! Lo que... Quita dieciocho. Vale, tiene un rango moderado, parece. No. Vale, tiene un rango moderado. Pero quita muchísimo, ¿eh? Dieciocho es muchísimo. Bueno, te tengo muchísimo, está muy bien, ¿sabes? Oye, pero ¿quién me va a atender en la tienda? Se supone que es Cordelia, ¿no? Disfrazada en todos los... ¡Woohoo! Como cae despacito. Bueno, que al final no me lo paso, ¿eh? Espérate que no me lo voy a pasar. Vale, sí me lo paso. ¡Puño, me ha costado, eh! Reemplaza a la bruja con dos objetos de cofre. O sea, hace desaparecer a Cordelia y me da dos objetos gratis. Vale, un momento. ¿Un segundo? Perdón, que tengo que ir a los mensajes. Vale. Mucha luz, ¿no? Cae despacito. Vale, tengo ganas ya de pasarme con Cordelia para... Imagino que desbloquearé nuevos personajes, ¿no? Me quedan por desbloquear dos, creo. Bueno, ¿el conejo este va a caer o le hago un esquema? Mira. Pues me quedo con la duda de si aparecía Cordelia aquí en la tienda, ¿sabes? Porque soy yo. Automáticamente destruye todos los pots en una habitación una vez la limpias. Ilumina la habitación entera. Vale, salas secretas. Es muy complicado buscar las salas secretas en este juego, ¿eh? Porque no brillan ni nada, ¿sabes? No veo un patrón lógico tampoco. ¿Qué es esto? Sucks the blood of all enemies within a certain range. A ver. Succiona la vida de los enemigos. No me gusta. No, no me gusta. No me gusta. Tiene muy poco rango, ¿eh? Tiene un rango de mierda. Cambia todos mis objetos al principio de cada piso. Chaos token. No lo voy a coger, tío. Bueno, va. Voy a cogerlo. ¿Qué cojones? Cada piso es diferente. Una aventura, ¿no? ¿No? Coño. Qué chula como se rompe todo. Me gusta. Ah, creí que estaba como atada. ¿Y esta quién es? ¿Esta no soy yo? ¿Esa es la de siempre? ¿No, verdad? No me suena de nada. La de siempre es Cordelia, ¿no? Disfrazada, creo. Estoy grabando. Tengo audio. ¡Eh! Me ha caído encima, loco. ¡Lul! Ha pasado de 18 a 20 de daño. ¿Te imaginas que me dan el triple shot? Ah, de locos, ¿eh? Vale, la noto bastante fuerte, ¿eh? A este personaje. La noto factible de pasarme la run. Bastante factible. Gente, tengo muy cargado. Una manzana... Mantiene... ¿Cómo? Al doctor, no sé qué. Una manzana al día mantiene al doctor alejado o algo así. ¿Qué coño pasa? Vale. Hostia, qué pu... No tenía que haber cogido el Chaos Token. ¿Sabéis por qué? Porque me puede tocar el objeto que me deja a uno de vida. Se me ha minimizado el juego. Un momento. Vale. Me puede tocar el objeto que me deja a uno de vida, ¿sabes? Y liada. Y liada. Liada tremenda. Pero bueno, quizás sea también un poquito como Isaac, ¿no? Que tienes que recoger todos los objetos para tenerlos desbloqueados. Vale. Es que ya verás que me va a tocar. El objeto ese que me deja a uno de vida me va a tocar en el nivel del chunco. Ya verás. En el laboratorio. No, en el último, en el último. Que no es el laboratorio. Gente, ¿nos molesta el tembleque de la pantalla cuando disparo? A mí me molesta un poco, ¿eh? A mí me molesta un poquito. Bombstaff. Hostia. Dice que casté una línea de explosiones en la dirección en la que apunto, ¿no? ¡Hostias! ¿Cuánto quita esto? ¿Cuánto quita esto? Coño. Incrementa tu vida máxima. Pero, ¿cómo? Ah, te ralentiza, ¿no? Te ralentiza a ti Vale, esta arma está bastante... El báculo de bomba ese está roto, ¿eh? Tiene que haber algún truco para buscar las salas secretas con más facilidad, ¿eh? En lugar de estar probando cada rincón Pues como tienes que ir a contrarreloj del chunk Igual la mejor idea no es estar probando cada puta esquina, ¿sabéis? Creo que los quema también, ¿no? ¿Cordelia? Es otra Entonces, esta va a ser otro personaje seguro, ¿eh? Sandalias de Hermes, te mueves más rápido O tiene un objeto, una moneda, ¿vale? Probabilidad de rellenar vida al matar Me lo va a llevar todo Me va a llevar hasta el mapa Porque así puedo Tener más objetos que re-rollear, ¿sabes? En cada piso Que puede ser bueno y puede ser malo En el sentido de que Más probabilidad es de que me toque la cosa esa que me deja uno de vida, ¿sabes? Que te hace súper poderoso, pero te deja muy tocado Ouch Vida Es que te cuento, ¿eh? Corazón aquí Niña, cógelo, coño Buenas tardes ¿Esta quién es? Esta va a ser otro personaje, seguro Bullet Staff Thunder Staff Blood Staff Los deja como que Los deja quemados, ¿no? Parece Te da tres del siguiente objeto que recojas Pero ya no puedo llevar nada más Me he comprado todos los objetos de la tienda Tendría que encontrar la sala secreta, pero ¡Eh! ¡La sala secreta! ¡Ah! ¡Cao! Por el mapa Oh, pues qué putada, tío Porque ya no tengo más objetos que recoger Y se me va a re-rolear Se va a re-rolear el objeto Vale ¡Boss! Vale ¡Olé! Voy a dar con esto, ¿eh? Un poquito al menos Ah, el huevo este Casi me lo cargo, coño Pero venga ya ¿Cómo me pegan, loco? Es falso Vale Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Es que la barba, tío ¡Ay! Qué pena que se me va a re-rolear El objeto ese Que me da una copia Me da tres copias del mismo ítem Que recoja ¡Fuck! Vale, no estoy a uno de vida ¡Eh! ¡Ah, claro! No se me re-rolea otra vez Porque se me re- Claro O sea, el caos token Se re-rolea una vez Pero también se re-rolea a él Entonces sí puedo conseguir Tres objetos del mismo ¡Ole! Vale, vale No tengo ningún miedo Entonces de conseguir El objeto que me deja uno de vida Vale, perfecto Ese es muy grande, ¿no? Quita, mono Una vidita Vale Veinte monedas Vale el corazón, ¿eh? Ese no sé cuál es Au Complicado este, ¿eh? Vale Bueno No tanto Eh, no Dispara un montón de De balas Cuando entras en una habitación En una dirección No sé qué Vale, no Vamos a esperar a ver Si consigo algo mejor Debería poder conseguir algo mejor, ¿eh? Y debería no morir Vale La brojita Corazones, por favor Que me han reventado ¿Cómo estás, sweetie? Compasno Buah Bastante malo todo, ¿eh? Me puedo llevar este Y supongo que me dará tres, ¿no? A ver, puedo buscar el tesoro Primero Esto es el arma Esto no cuenta, ¿verdad? Vale ¿Cuánto quita? Catorce Bueno, pero dispara muy rápido Me rodean Vida, por favor Mira qué tenemos aquí Mira quién tenemos aquí Cojonudo, tío El chunk A ver, si entro aquí Creo que lo pierdes, ¿no? Estoy como sangrando, ¿no? Vale, sí Si entras en una habitación especial Se reinicia el contador, creo, ¿eh? Del chunk Ah, corazón No me gusta nada Esto que se vea en negro, ¿eh? Es esta mierda All real Enemies and pots Drops more money Bueno Qué remedio, tío Eso creo que es lo mejor Habría estado mejor llevarme Yo qué sé, tío Algo más daño Etcétera, etcétera ¿Sabes? Habría estado genial Un aumento de daño Triple Pero bueno Todos los demás objetos Eran un poco basura Qué pesadilla Los corazones estos, ¿eh? Te lo digo Necesito vida, ¿eh? Voy a darle con el bastón este De rápido La polla, tío Pierrot A ver, voy a quitarle primero la bola Con esto, supongo Venga ya, hombre Vale Me ha dado 320 Podría haber ido a subirme la vida otra vez Me ha dado un montón de pasta, ¿eh? Voy a guardar el rapid fire ese Para el último boss, yo creo Attic Sanctum Puede ser incapacitado Dice, temporalmente Pero requiere mucho poder de fuego Debería probarle, ¿eh? O sea, igual debería probar A pegarle así bastante A ver si se... Si se cae, ¿no? Qué pesada Muérete, coño Venga ya, hombre Venga ya, hombre Porque había dinero, ¿no? Vale, se ha perdido Ah, sueltan más dinero por esto Claro, me ha dado 300 y pico Porque tengo 3 de estas Supongo que me compraré la hembrosía Y ya está, ¿no? ¡Ay! Quería cruzar antes que me aplastase Me la he jugado y me ha salido mal Rujida, por favor ¡Venga ya! ¡Tocándolo también! Puedo morir, ¿eh? Así que Con calma la wea, ¿eh? Tesorito ¿Qué es esto? Randomiza todos tus objetos al principio Venga, va, me lo llevo Necesito la brujita, ¿eh? Por favor Bueno, la brujita La que me sustituye Make a weapon that cause flaming projectiles A ver qué tal Cambiamos de arma, a ver qué tal ¿Por favor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Adiós ¿Por qué? corazón vale, brujilla está aquí ¿cuánto quita el fuego? ah, le quemas y ya, ¿no? vale, es el que te cuento, ¿eh? vale, me tengo que comprar la ambrosía eye drops, incrementa tu puntería ganas uno de daño y de... vale puestas uno de vida, ¡eh! corazón of steel ¡eh! me han dado un logro, mama girl a ver compra toda la tienda como Cordelia o sea, siendo Cordelia, compra toda la tienda understaff ¿puedo comprar uno de esto y romperlo? anda ¿se hago así? ¿se hago así? ¡hostias! op me queda el desafío, ¿eh? tengo 15 de vida tú el puto corazón de acero este que bueno es ¿qué es? es un arma a ver si se puede incapacitar al tonto este eh, tira hielo ese knockout chunk exterminador me han dado un logro vale, pues tíralo al suelo estoy rascando todo el dinero que puedo, ¿eh? 32 ataca muy lento, ¿eh? el de hielo ataca muy lento NICOR everything son audífonos, ¿eh? ¿a cambio a la música? ¿o me lo parece a mí? diré que ha cambiado la música, ¿verdad? pero con el de hielo no me gusta bueno, espérate sí me gusta vale, creo que sí me gusta sí me gusta sí me gusta el báculo de hielo no le he dejado decir nada vale, se me va a cambiar toda la build por favor, no me pongas el de uno de vida por favor, no me pongas el de uno de vida completa la run como cordelia por una sorpresa especial no me pongas el de uno de vida por favor vale ¿me tiro pedos? vale, espérate a ver qué tenemos los bosses aparecen con poca vida toma ancestral mis golpes empujan superfinger disparo triple pero no lo parece disparo uno solo, ¿no? no, disparo varios te mueves más rápido cuando saltas probabilidad de recuperar vida cuando matas las armas liberan una explosión cuando se quedan sin munición o tal incrementa el knockback fake push, jeje algunos sujetos tienen el nombre blanco otros lo tienen verde otros lo tienen como de colores al recibir daño liberas un proyectile destruir pods cuando caminas sobre ellos o saltas sobre ellos probabilidad de disparar ah, de que los enemigos ardan cuando les disparo los pods a veces sueltan judías comprar tres objetos incremento el daño de las manos ok probabilidad de bloquear todo el daño cuando estás uno de vida las balas van más lejos ¿ves? este tiene tiene nombre de colores probabilidad de conseguir un objeto cuando destruyes un arma hace más daño cuando estás por debajo de cien de dinero el UFO que me encanta dice cada cuatro disparos consecutivos hace más daño o sea ese cuarto hace más daño ¿no? 32 hace vale mira aquí podríamos hacer ¡eh! una judía uno de cuatro ahí podemos hacer el loop eso hay que hacerlo en algún vídeo porque por lo que he visto hay finales ¿vale? o sea está el true ending y no sé qué historia y creo que hay hay mapas nuevos y voces secretos creo y me imagino que irán poniendo también más cosas ¿no? otra judía con cuatro judías me curo ¿eh? peanut butter incrementa tu vida máxima vámonos el taser las balas tienen la probabilidad de stunear rayos X te permite encontrar una sala secreta en cada piso y la ambrosía vale bueno voy a gastarlo también lo de por debajo de cien de dineros sucks the blood of an enemy no ¿esto qué es? las balas estándar hacen más daño el báculo de hielo yo creo que sigue siendo Jesucristo ¿no? bueno mira paso me pregunto que dejó papá ahí ¿quién coño es papá? el chung ¿quién es papá? balcony ¿a quién se refiere ¿a quién se refiere? ¿a quién se refiere? ¿a quién se refiere? ¿a quién se refiere con papá? ¿a quién? mejor dicho ¿no? eh judía 4 de 4 me he curado 16 de vida tú bueno hey había un bicho ahí buenas tardes vale ¿cogeré al chung con esto? self-destruct sequence 5 4 3 2 1 no le congelo ¿eh? bueno pero va mucho más despacio ¿no? hay cerdo capitalista lo que pega al UFO ¿eh? vaya bicho ya está ¿quién es la brujilla? ¡pumma! ¿pero quién es esa otra bruja? tiene que ser otro personaje ¿no? presence valid cordelia hija 22 años ¿what? cordelia pues ahora precede al ¿what? a la habitación esto es nuevo ¿eh? léeme me gustaría saber qué hay también en la puerta en la que suele en la que está el candado ¿sabes? a las dos luces de mi vida las hijas más maravillosas que un padre podría desear cordelia y mi eterno amor roselia roselia es la otra ¿no? ¿y quién es el papá? el chung supongo que no hay una forma fácil de decir esto si estás leyendo esto ha habido una catástrofe un error catastrófico que envolvió mi último experimento ¿no? o que ha envuelto por supuesto probablemente me haya ido en el momento en que leas esto ¿no? pero estoy escribiendo esto en el caso de que algo salga mal con respecto al experimento me he sumergido a mí mismo en el estudio de los viajes interdimensionales en las últimas décadas espero que estés al tanto o algo así ¿no? dice mis investigaciones en los últimos años han sido especialmente fructíferas has visto algunas de las criaturas en la casa ¿verdad? dice provienen de una dimensión de la que ya he estado en contacto un reino que he designado 3x1t no me preguntes por qué usando un portal que he puesto con chunks he empujado de forma exitosa muchas criaturas del reino de 3x1t a nuestro propio mundo me fue imposible mover desde nuestro reino hacia el de ellos ¿no? o sea desde el de ellos al nuestro sí pero el nuestro al de ellos no he podido enviar chunks a través del portal al reino de 3x1t y traerlos de vuelta ¿no? de forma exitosa a nuestra propia dimensión después sin ningún tipo de problema de herida no hay nada malo ¿no? este fue el mayor no sé hito supongo en mi investigación ¿no? pretendo enviarme a mí mismo a través del portal si algo me ocurre o si algo ocurre lo cual es probable si estás leyendo esto le he dado a chunks un serum un suero creo un suero especial que le permitirá protegeros chunks además es el único capaz de activar el portal dice es muy peligroso que cualquiera de vosotras venga hacia la otra dimensión ¿no? así que el suero borrará cualquier o sea cualquier recuerdo que él tuviera trabajando en el portal conmigo o algo así esto es por vuestra seguridad finalmente si el chunks si chunks se vuelve un rulli es como incontrolable ¿no? he preparado un antídoto que lo revierta a su forma original mouse baby o sea de cría de ratón ¿no? dice he dejado el antídoto fuera de mi laboratorio en el balcón dice la llave de esta caja es bueno ah está bueno en algún lugar de la mansión que he olvidado mira alrededor lo encontrarás mi memoria no es lo que solía ser perdón me perdono ¿no? en cualquier caso este diario o sea en cualquier caso este diario espero que no sea necesario ser leído ¿no? algo así pero en el raro caso de que lo hayas encontrado quiero que sepas una cosa os quiero os quiero a las dos con todo mi corazón postdata Roselia por favor no te olvides de alimentar a Chunks y Cordelia por favor por el amor de Dios don't drop out of college no sueltes ¿qué? no sé qué es esto postdata 2 gracias por proveerme o darme de los mejores años de mi vida os quiero un millón de veces qué bonito coño esta es Cordelia esta es Roselia y este es el doctor a Wizard beat the game Cordelia y un lock de alternate route ¡has desbloqueado la ruta alternativa! ¡se viene! qué profundidad tiene este juego ¡me cago en Dios! la ruta alternativa ¡ah! the end interrogante me lo tengo que pasar con Fuji también no me deja pasar aquí no me deja hacer nada cuidado cuidado ese es el doctor ¿no? ese es el padre ¿qué es eso? ¿esa demonio sexy? ¡eh! como va cambiando el fondo antes estaban la... estaban estos dos y ella en una escoba ahora mira qué bonito vale extras medallas guay lo que queda todavía ¿eh? completa dark woods dark mood woods esto es un nivel ¿eh? no quiero ver qué son no quiero ver qué son no quiero darme spoiler ruta alternativa cuestión ¿ah? cuestión B me recuerda mucho a alguien algún personaje de un videojuego este traje pero no sé muy bien qué vale cordillera ya estaría me queda Fuji ¿eh? vale pues tenemos que pasárnoslo con Fuji luego tenemos que hacer ruta alternativa con todos los personajes buscar los personajes que faltan o sea todavía queda un montón ¿eh? vaya juegardo espero que os haya gustado si es así por favor dejad un like un comentario que esas cosas ayudan un montón y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau